Trabajas de salami ni de... ¡Ay, eso! ¡Ay! ¿Aquí hay gente que va en esta salami, papi? No, yo no puedo decir eso. Eso es para que yo te pienso... ¡Ay! Te voy a decir algo. Ok. Te voy a decir algo. El que piensa con la barriga, piensa en salami. ¡Era! ¡Papi, papi! El salami enferma a la gente. ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¿Y tú crees que yo me voy a poner a comer esa basura? Papo. ¿Qué pasa, papo? ¿Qué me pasó de qué? Pero no, pero hay gente. Pero yo no voy a poner como tú. No, no, no. Que no voy a poner como tú. ¡Mire, señor! ¡Mire el maldito vlog de la papo de mamita! ¡Mire para allá! ¡Se queman los zapatos, papo! ¡Es un clonso ahí, chiqui! ¡Eso es la gente que viaja! ¡El diablo, papo! ¡Espícame esa basura! ¡Mirá, papi! ¡Espícame! ¿Cómo te digo para no cansarte, tu delito? Debo decirte que el pantalón es más caro que los zapatos. ¡Espícame! ¡Espícame! ¡Espícame ahí! ¡Espícame! Pero tú le pediste permiso a algunos comunicadores o a Rubén Delgado Fernández para dar ese punto. ¡Espícame! 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 Oye, ¿cómo sucedió la cosa rápidamente? Yo me voy a mi oficina porque no tengo donde sentarme para hacer la cobertura de la conferencia de prensa. Y me voy a mi oficina y la escucho por Radio Real y oigo cuando se les pide al alcalde 200 mil pesos para hacer una cena para los comunicadores. Ok. Y yo digo, bueno, yo me voy a excluir de eso porque yo tengo donde cenar. Claro. Me invitan nueva vez a una conferencia que se va en el Palacio Municipal. No, más fácil, en el Patio Municipal en Soto. Yo voy a esa conferencia de prensa. Allí, en esa conferencia de prensa, porque después que un convocante, después que tú me convocas a una conferencia de prensa y tú le dices todo, preguntar es redundar. Entonces yo tomé esta herramienta, que es una de las herramientas más peligrosas, que es el micrófono, y le pido al alcalde, señor alcalde, como ya usted lo ha dicho todo en esta conferencia de prensa, ¿qué les parece si de los 200 mil pesos que usted aprobó para la cena de los comunicadores, usted me regala 100 mil pesos para yo aportárselo a Gómez Javier, que está en una sala en el Hospital Cabral Ibaez, una sala maloliente, una sala putrefacta, y Alexis me dijo a mí, que se lo agradeceré por siempre y para siempre, búsqueme la documentación que se requiere, que yo voy a hacer lo que usted me está pidiendo. ¿Qué pasa? Me entregan el cheque de 100 mil pesos a nombre de Rafael de Jesús Gómez Javier. Voy y se lo llevo. Al día siguiente escuché muchísimas cosas en contra mía, pero déjame decirte que el 95% de los comunicadores que estaban en la conferencia de prensa me apoyaron a mí por esa decisión. Ahora el colegio mandó una carta diciéndole a Alexis que no quiere los 100 mil pesos. Entonces yo le pedí públicamente a Alexis que los 100 mil pesos que el colegio está rechazando, que me los regale a nombre del centro geriátrico San Joaquín y Santa Ana para hacer una cena en los acuerdos. ¿Pero quiénes son los que están dirigiendo ese centro ya? Digo, los periodistas que no quieren, que no quieren los 100 mil pesos. ¿Quién creó que es el 10 mil? No, yo no voy a profundizar, porque no sé en realidad, pero sí me siento orgulloso porque sé que cumplí con una petición que yo hice pública y que Alexis fue recíproco con esa petición que yo le hice. Y se lo voy a agradecer a él siempre. Por siempre, vuelvo y repito, y para siempre. Porque hoy fue Gómez Javier. Mañana puedo ser yo, o puede ser Jordi, o puede ser Julio. Entonces, si yo estoy y es Jordi que lo necesita, yo voy a romper dientes, yo voy a arrancar con estos dientes, tierra para que Jordi resuelva su problema. Así es. Papa Guzmán, entonces, el presidente del colegio de periodistas aquí, Rubén de Lara. Rubén de Lara no está de acuerdo con que se dieran los 100 mil pesos. ¿A cómo está bien? ¿Cómo? No sé cómo está pensando él, pero sí, lo saludé y el saludo fue muy frío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! Él me dio, pero como Rubén nunca llevó un plato de comida a mi casa. ¡Ay! 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 No, yo lo quiero mucho a él. Sí, sí, sí. De verdad te lo digo. Primero, él merece respeto. Sí. Por ser una trayectoria. Rubén merece todo el respeto de mi parte. Así es. 100%. Y yo tomar una herramienta como esta para venir a fear a Rubén es un respeto de parte mía. Así es. Que yo no lo voy a hacer. Ok. Debe cuidar a ese hombre que es... No, no, no. Una columna de la... No, no. Rubén es una gloria de la comunicación y sobre... Por eso merece respeto de mi parte. Ok. Yo a Rubén no lo voy a destratar nunca. Ahora, yo no sé cómo él piensa después de esta actitud mía. Ok. Tú ves. Ok. Él no me lo... Él no me lo... Él no me lo... Él no me lo... Realmente tú estás haciendo algo por un colega que él no necesita. ¡Ay! ¿Qué falta de Rubén no le daba 30 mil pesos al colegio? ¡Wow! 30 y 25. Poco. Eso es lo que le daban. Muy poco. Entonces yo no tengo nada contra Rubén. Ok. Ahora, no sé qué piensa él contra mí. ¿Qué voy a preguntándolo? Pero... Pero si él piensa... Son sus problemas. Ahora, yo si no. Ok. Yo... Para mí, yo me... me muestro irreverente con él. Papo. ¿Usted es abogado? Sí, señor. En ejercicio. Con carnet. ¡Ay! 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 ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Es doy ahí! ¡Es carnet! ¡Con carnet! ¡Es con carnet! ¡Es un caminado que no tiene carnet, papo! Aquí hay unos locos dicen unas personas. Y alguien dice abajo— ¡ يا amor ahí! —¡Filmete! —¡Que ni siquiera a primaria han hecho! ¡Ay dios mío! ¡Ay! ¡Papo! ¿Es cierto que usted ha ido a su No, no te voy a explicar Yo comparto mi oficina En el edificio de inversiones Hernández Con un amigo con quien comparto Con quien quiero, a quien quiero mucho Uno de los abogados más serios de este pueblo Francis Bándolo Fernández Paulino Y A veces tengo audiencia Y me están esperando ahí Y me de Así es Papo Guzmán Ayer hubo reunión de periodistas En el Palacio Nacional Fue el Papo Guzmán Invitado por nuestra exigencia No, porque Yo me voy más lejos Hay gente que hoy Amaneció por las rayas Que le hizo daño a la comunidad Como te digo Gente acostumbrada a comer malo Me da una comida buena Bueno, es cierto, es cierto Pero te voy a hacer una pregunta ¿Por qué le hizo daño y desayuno escolar a los muchachitos? Porque está acostumbrado Te voy a hacer otra preguntita Cuando tú le cambias la leche a un muchacho ¿Qué le da a la mamá primero? ¿Un té? Sí Te lo doy, gano Para hacer el estómago Sí, sí, sí Entonces si tú no te había visto tu té Antes de irte a la mesa Papo, hay comunicadores que comen bien Papo Papo, pero cambiamos el tema ¿Qué fue lo que ocurrió Entre tú y la media del diputado? Hubo un problema ¿Qué van a pasar a ustedes? No, 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 no La verdad ¿Qué van a pasar tú dijiste? Mira, el comunicador tiene que destapar tuberías Ok Tú no puedes permitir que las tuberías sigan congestionadas ¡Ay! Las cosas hay que decirlas Ojalá sea sobre mi cadáver ¡Ay! Sobre mí Yo he dicho siempre Que el que tenga que decir algo de Ambiori Guzmán Ok Que lo haga y que lo diga siempre y cuando tenga las pruebas Ok Yo lo estaba escuchando en un programa de radio Diciendo lo mismo ¡Ay! La misma vacuencia ¡Ay! Yo lo llamé Y le dije Mira Yo me voy más lejos contigo Tú me diste a mí cinco mil pesos para hacerte un trabajo sobre la clínica de los pobres Venga a buscarlo que te lo tenga ¡Ay! ¡Cómo! Yo no necesito un político para yo subsistir ¡Ay! Es que tú te has plantado papro No te has plantado que después que tú te preparas La cosa cambia Ok, ok Ok Te lo dijiste la verdad también A él ya quince años ¡Ay! ¡Papa Guzmán! ¡Ay! Julio hablaba aquí De que le van a quitar el programa a Luis Baez Supuestamente En la lista pudiera aparecer también El programa de Paco Guzmán ¿Cómo? Yo soy de los niños bonitos del Grupo Medrano ¡Ay! 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 ¡Tú has herido ahí! Yo soy uno de los niños más lindos que tiene Heriberto ¡Ay! ¡Oye! ¡Cómo! ¡A ti no te sacan de ahí! A mí ¡Muestro! ¡Ay! ¡Cómo! Oye, yo soy de las niñas lindas de Roberto Rodríguez ¡Ah! ¡Está pegado! Bueno La muestra está Yo tengo 17 años en el balonceto como jugo comercial Yo tengo 18 años representando al Grupo Medrano en la Super Semana Santa Es verdad Es verdad Y cuando el Grupo Medrano tiene un evento especial Al primero que llaman es Ambiori Guzmán en ese celular Ok Pero ha ganado No, porque Claro, porque yo soy una persona que yo Política ética Que yo respeto también Sí, sí Y además trabaja muy bien Lo que hace la boca comercial Papo Yo respeto Boca de diablo, corazón de Dios Así es Yo respeto ¡Papo! ¿Qué ocurrió una vez a ti Que te falsificaron una factura desde el norte? ¡Ay! ¡Yo te hago como el diablo! ¡Oh! ¿Qué es lo que pasó, papá? ¿Quién te dijo eso? A ver, eso ahí, Julio Eso ahí, ayú Pero tú dijiste que tú Eres claro que tú dices todo No, nada más fueron 70 ¡Papo! ¡Papo! Los arbolitos que han inundado la vega Lo ve bien Pero lo ve mal Perfecto Está bien eso En tiempos de crisis no hay mejor cosa que un bombillito que te pestañe ¡Papo! ¿Apoya tú el 4%? Hasta un 11 Pero no con Melanio Paredes ¡Ay! ¿Y por qué? No hay una plataforma diseñada No hay un plan estratégico diseñado ¿Hacia dónde va ese dinero? Ok A la educación un 4% es muy poco Un país educado no le da diarrea No devuelve No se enferma No irrespeta No se come la luz roja del semáforo No se paran encima de la calzada No violan las leyes La ley 241 Un país que para prepararlo Para educarlo Hay que invertir más Pero no con quienes están ahí Ok ¡Papo Guzmán! Diplomado comunicadores reales ¿Vendrá la segunda parte? ¿O hay comunicadores que se sintieron mal Por no estar en el primer diplomado? ¿Cómo? Lo último que se dijo fue Que eso era dirigido para Que eso era para comunicadores del PRD ¡Ay! ¡Ay! O del PRD ¿Quién dijo eso? Bueno eso lo dijeron en este mismo programa Lo dijeron aquí un comunicador Yo llamé a Julio Y le dije Julio Si es así estamos mal Porque ahí está fulana Fulano, 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 fulano Y meganos Que son del PRD Y todo lo que está Fulano, fulano, fulano y fulano Que son del PLD Identificados Eso fue un diplomado Que se organizó Con los gremios periodistas Muy bien hecho Y bien preparado Bien diseñado Con los mejores profesionales De la comunicación De este país Porque hablar que seramos Este diplomado Con Teo Veras Hablar que seramos Este diplomado Con Uchi Lora Oye Esas son palabras mayores José Rafael Sosa José Rafael Sosa Ahora El segundo diplomado Tú puedes estar seguro Que es más profundo Y que no se van a quedar ustedes Ay gracias Gracias papo Se va a quedar usted joven Mira papo Yo puedo estar en la China Y eso lo voy a hacer yo Así es Papo Dime Vamos a ver el tema contigo otra vez ¿Qué fue lo que pasó Una vez Con una mujer Que andaba con una niña Y se entró a robar En una tienda Y tú fuiste Y le soltaste Mira Te voy a hablar Te voy a hablar de ese caso ¿Cuántas? Breve Breve Ok Esa fue una situación Que se presentó Con una señora Yo recuerdo Como ahora Ok Que usó la niña Como selluelo Ay Para sustraer En ese momento De esa tienda Algunos que otros artículos Ok Cuando a la joven Se le revisó la cartera Eso fue en Yulisa Variedad Yo lo único que le dije A Yulia Lilian Miren Ustedes quieren ver Que rellense contra ella Formalmente Yo no sé quién es la señora Ok Es una mujer que venía de fuera De la capital A robar aquí Ok Que rellense contra ella Y no Y ustedes verán Lo tedioso que es Comparecer ante un tribunal A conocer Un casico de esta magnitud Sí, sí Entonces Una medida de acosición De tres meses A esta señora Miren como está la niña Y ellos se llevaron De bien un suertecito De 500 pesos Que se llevaron Ok Incluso yo le regalé 500 pesos a la señora Yo le dije a la señora Mire, tenga esos 500 Y vaya Si no haga más Eso Mire como está esa niña Gritando Pero tenga la niña Preparada Me engañó también A un guay A un guay Me engañaron también Bueno, ¿qué hicieron No me llevo contigo? Un tigre tirando Un rodado Y me dice No te metas Que te van a meter en mí Que es tu man 140 Papo Mensaje de Navidad A la gente que sigue Tu programa Tu proyecto La purpería de la esquina Y también a la gente De picoteando el espectáculo De parte de Que la paz de Cristo Este siempre con todos Que el divino redentor Del universo Alumbre con su inmensa luz El camino de la oscuridad A aquellos niños necesitados A aquellos niños desamparados Que andan sin rumbo Por la calle triste de la vida Y tú Señor Padre nuestro Que desde lo alto Escuchas este clamor Sin nombre Deja caer en ellos La fe y la esperanza De verlos disfrutar De un mañana mejor Un mensaje de Un mensaje de ¡Eh! ¡No, no, no, no! A priori el licenciado Y decirte públicamente Que tu trabajo En la cooperativa Es muy bueno Muchas gracias La verdad es que sí Y a usted Que me lo dijo Decirle que lo dijo A un pernudo Con usted ¡Eso es el mío de nada! ¡Eso es el mío de mí! 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 ¡Eso es la estrella De la comunicación Que ya le llegamos al final A la picoteando el espectáculo ¡Eso es el mío de mí!